¡Cantil! ¡¿Qué dice así?! Me voy a acompañar en mi cuerpo su cuerpo, ¿verdad? ¡Y también necesito... ¡un grito! ¡Dos Reyes no mexicanos! ¡Ven ustedes el grito, ¿qué dice?! ¡Y a ti, por favor! ¡Hay varios que le van a llegar a este tema! Me la voy a despertar de aquí a baño Y tengo un amigo especial que se me voy a dedicar ¿Ya saben quién? Me queriste amor Apasionarme Ando como alborotado Por volver Yo voy a ir a pilar a la locura Y aunque todo me cortoca No se acabó hace tiempo Pero me llegó el momento Y tú, tú me ya escuchas No le hago caso al corazón Y me muero por volver Y ahora bien, dice Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Y no llegaré hasta un peste Y no volver, no se va a volver Y no volver, volver, volver Me la voy a ir a la locura No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento. No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento. No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento. No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento. No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento. No se acabó hace tiempo. No se acabó hace tiempo. No se acabó hace tiempo, pero vinimos al momento.